Muy bien chicos, derrotando a Tiny, han desbloqueado la puerta a la siguiente área de viajes temporales. Regresen al centro de esta máquina del tiempo y graben su progreso si es que así lo desean. Desde ahí podrán darse cuenta que la puerta a la segunda área de viajes temporales está abierta. Bien hecho chicos, derrotando a Tiny, han desbloqueado la puerta a la siguiente área de viajes en el tiempo. Regresen al centro de esta máquina del tiempo y graben su progreso si es que así lo desean. Desde ahí verán que la puerta a la siguiente área de viajes temporales está abierta.